La presencia de Carl Schmitt en el debate teórico-político contemporáneo ha sido bautizada como un redescubrimiento intelectual tras el veto que sufriera por su propia comunidad científica al finalizar la Segunda Guerra Mundial un pensamiento conservador y tradicional inspirado en los autores católicos, contrarrevolucionarios o reaccionarios como de Maistre Bonald Donoso Cortés. Y a la vez un lúcido representante de la derecha antiparlamentaria resultó ya atrayente en la década del 70 para sectores ideológicos opuestos esto es, para variadas familias de la derecha y la izquierda. Un autor tan controvertido generaba también entre nosotros todo tipo de sospechas por su vinculación con la experiencia nazi y por su presunto pensamiento totalitario. Por eso el otro día cuando hablábamos de que Heidegger y Carl Schmitt eran ambos nazis y una persona me defendía a Heidegger yo le señalaba que de todos modos Heidegger no hizo el resguardo de salvar a un compañero puntual en un proceso puntual más allá de que su esposa fuera más nazi que él. de todos modos en este tragicómico debate yo señalaba que se prohibía a veces Maykamp sin embargo hay lugares que lo republican y lo publican pero el texto original a veces era prohibido y no se prohíbe el SCUM el manuscrito para el asesinato del hombre el manifiesto para el asesinato del hombre escrito por Valerie Solanas a mí me parece cualquier tipo tanto en un caso como en otro me parece que son censuras que no no tienen razón de ser lo que sí tiene razón de ser es que cuando se señala una publicación se pueda explicar a qué lógica pertenece y qué es lo que aprueba esa determinada lógica en ambos casos se habla de genocidios les caiga bien o les caiga mal en ambos casos se habla de genocidios a mí me parece horrorosa la obra de Hitler en todo sentido pero no me parece menos horroroso la exacerbación de la radicalización del feminismo que lleva como como consigna de identidad política una ambición partida desde la envidia nunca estuvo tan bien retratada la envidia como estuvo retratada en Valerie Solanas si bien tenía rasgos brillantes y muchos personajes los tienen y no por eso dejan de entrar en despotismos y no por eso también se debe omitir que a veces entran en aciertos brillantes o en hallazgos teóricos o en diferentes matices que se puedan considerar posturas revolucionarias ante una hegemonía de lo aceptable y de lo políticamente correcto en fin pero en definitiva como estoy discutiendo sobre contrapuntos y extremos lo que trato de reflejar es que cuando hablamos de igualdad y hablamos de equidad y si señalamos situaciones de la defensa del humanismo como valor energético jurisdiccional y jurisprudente hay un reflejo latente sobre cuáles son los límites del derecho ante el derecho y cuáles son los límites del derecho ante la nada ¿no? se entiende ¿no? estamos hablando de estructuras estatales y de estructuras privadas de convivencia y ya de por sí el mero hecho del modo en que yo estoy hablando y lo que estoy expresando y a qué me refiero me parece que da por tierra con cualquier teoría precognitiva post cognitiva comunicacional donde se presentan un montón de personajes como grandes voces mientras a mí se me censura porque por ejemplo cuando yo cito el escrito sobre la envidia del pene dentro de la psicología que se hacen proyecciones bastante profundas analíticamente sobre la elaboración de eso y las críticas que ha habido dentro de psicólogas feministas desde alas lacanianas y desde alas incluso freudianas lo puse en juego en el mismo juego de la creación que me fue plagiada que es el partido nacional que lo publicaban en MTV como la familia del barrio que tenía el pene el partido nacional entonces omitir cuál es el marco de consignas en el interjuego político donde yo hablé me copiaban un montón de cosas y decía que un chino hacía libusto me copiaron todo o sea la familia de barrio es toda una idea mía que si desfiguró un montón de cosas pero es toda una idea humorística mía y desfiguró un montón de partes dentro de la misma situación pero desde ahí por ejemplo presentar un texto sobre la envidia del pene y hablar del pene como el partido nacional implica un juego y una jerga que se permite un grado de humor que demuestra que no hay una intención violenta ni de socavar un derecho en la articulación de la discusión de una idea porque uno se puede tomar a broma muchas cosas incluso la propia retórica o la sobriedad de uno o sea puede dejar la solemnidad en un montón de rasgos humorísticos críticos y autocríticos críticos hacia afuera y críticos hacia adentro y yo lo que decía es que me llamaba mucho la atención de algunas feministas que no tenían capacidad de humor cuando se les daba vuelta la taba en la discusión y el humor era enfocado hacia ellas y me parece que todo movimiento debe tener la inteligencia de poder reírse de sí mismo y y